Hola que tal a todos antes que todo, quiero darles gracias a todos mis suscribers, amigos y socios en apoyarme en mi cuenta nueva de Youtube. Para mis amigos que tenía en mi cuenta anterior no olviden en suscribirse. En este video les voy a enseñar en como obtener el tema en revisión para Windows 7, el tema es 100% modificado por mi. Crédito para 60T1C y Fluke de Creatix.net Otra cosa el tema es solo para suscribers, el link viene con paz. Mantenme un mensaje para obtener el paz. Para descargar el tema solo sigan mis pasos. Buenos saludos a todos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!